¿Qué pasará con Andrea Escalona ahora que su madre no está? Te contamos qué es lo que está sucediendo dentro de Televisa el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, las cosas para los familiares de Magda Rodríguez están poniendo color de hormiga y todos los cargos que ellos consiguieron a través de esta productora que ejercía un gran poder dentro del canal de San Ángel pues actualmente están colgando de un hilo. Como les explico que prácticamente Magda Rodríguez se llevó a trabajar a toda su familia dentro de Televisa. Resulta y acontece pues que aquí dentro de este canal hay primos, hermanos y sobre todo hijos de Magda Rodríguez a quien vemos pues ejerciendo un papel profesional dentro de esta televisora. Resulta y acontece que actualmente ha surgido un rumor luego del fallecimiento de Magda Rodríguez que aparentemente a Andrea Escalante ya no la quieren. De hecho, desde hace muchísimo tiempo se ha visto a través de las redes sociales del programa llamado hoy que Andrea Escalona no es aceptada por la audiencia de dicho programa. En muchas ocasiones pues han hecho comentarios que por favor la degraden de puesto y que incluso si es posible que la saquen de dicho programa ya que no soportarían pues mucho esa actitud y también esa forma que ella tiene de conducir esta revista matutina. Lamentablemente para esos fanáticos quienes estaban en contra de Andrea Escalona, su madre era nada más y nada menos la productora principal así que era prácticamente imposible de que Andrea Escalona saliera de dicho programa. Pero ahora que Magda Rodríguez ya no está para Televisa no representará ningún impedimento para sacar a Andrea Escalona de la revista matutina de hoy. Por otro lado pues Andrea Escalona prácticamente tenía una personalidad bastante fuerte en el mundo del espectáculo gracias a su madre. Pero aquí les suelto otra noticia y resulta y acontece pues que Andrea Escalona está haciendo una obra de teatro que se llama Cuarentaneando en la cual pues ella forma parte de uno de los personajes principales. Pero el día que falleció su madre esta obra de teatro se llevó a cabo sin ella a pesar de que ella había solicitado un permiso y que incluso si era posible de pararla. Pero los directores de esta obra de teatro ya soltaron la noticia de que estarían buscando a una nueva actriz para que representara el papel que ella actualmente está desenvolviendo en esta obra. No estarían muy contentos con su trabajo ni mucho menos de tenerla más tiempo. Actualmente los rumores están bastante fuertes de que con la salida lamentable de Magda Rodríguez pues Andrea Escalona perderá su renombre dentro del mundo de la farándula. Por otro lado también les traigo que una de las coproductoras del programa más exitoso de hoy este era nada más y nada menos pues la hermana de Magda Rodríguez llamada Andrea Rodríguez y pues luego del fallecimiento de su hermana también su puesto estaría colgando de un hilo. Actualmente acaban de meter a Nuno Canón para supervisar todo el trabajo de que Andy Rodríguez haga dentro de esta producción. Aparentemente pues los directivos no estarían muy contentos ni muy agradados con todo el trabajo que han venido realizando estas mujeres dentro del canal de San Ángel. De hecho pues actualmente sería la única oportunidad para Andrea Escalona de continuar vigente en la pantalla chica dado que en TV Azteca prácticamente la vetaron. Y por parte de Andy Rodríguez pues aunque ella quisiera quedarse con la producción total de dicho programa es prácticamente imposible porque este puesto lo estarían buscando varias personalidades fuertes del mundo del espectáculo como lo son el productor Alexis Núñez y también una querida y bastante cercana amiga de Magda Rodríguez, Carla Estrada. Es muy probable que pronto tengamos esa noticia de que las familiares de Magda Rodríguez ya no formen parte de la nómina de Televisa. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.